El arroz ha subido en los últimos dos años más que en los días anteriores, lo que indican los indicadores. Un bulto de arroz que en agosto del año 2006 costaba 56 mil pesos, pasó a costar 69 mil 500 un año después. Hoy, en agosto de 2008, el mismo bulto de arroz cuesta 90 mil pesos, es decir, 62% más que hace dos años y 38% más que el año pasado. Esto indica que el precio del cereal que más se come en Colombia está creciendo como arroz. Esto es lo que indican los indicadores.